por medio de certificaciones de seguridad informática. Existen, como bien sabemos, distintas versiones de lo que viene siendo el sistema operativo Android. Aquí lo voy a separar en dos partes. Lo que viene siendo Android antes de la versión de Ice Cream Sandwich, de la versión 4 hacia atrás y de la versión 4 hacia adelante. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué hago este tipo de separación? Bueno, sabemos que Android viene existiendo ya sea en sistemas GPS, dispositivos de pulso, automóviles, cámaras fotográficas y televisiones. Vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura, de lo que viene siendo el núcleo o el interior de lo que es Android. En la primera capa son las aplicaciones que tienen acceso de los usuarios normales. De ahí, en la segunda capa son los framework. Son lo que viene siendo las llamadas a los sistemas, notificaciones, el manejador de notificaciones, el manejador de lo que viene siendo el director telefónico. Un poco más abajo vienen siendo las librerías que comunican directamente con el kernel y lo que viene siendo las rutinas de Android. Nosotros vamos a trabajar en la parte de hasta abajo. Vamos a interactuar con lo que viene siendo el kernel. Bueno, vamos también a analizar los tipos de memoria que existen en un dispositivo. Existe lo que... Gracias. 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 Es muy, muy meticuloso porque este tipo de memorias, para empezar, necesitamos un hardware especial, un lector de memoria SIM. No nos vamos a meter mucho con la memoria SIM. Ahorita, lo que más nos interesa es, en este caso, viene siendo la memoria RAM y la NAND. Para analizar lo que viene siendo la memoria SD, se hace el mismo proceso, o se lleva a cabo el mismo proceso en forense como cualquier memoria USB o un disco duro rígido. Entonces, no voy a explicar, no voy a ahondar en cómo hacer el análisis forense a este tipo de memoria. Solamente a estas dos. Bueno, para empezar, necesitamos preparar un laboratorio especial, por así llamarlo, para poder analizar lo que viene siendo la memoria NAN. ¿Por qué? Porque normalmente una distribución Linux no viene capacitada. Gracias. 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 Mi celular ya lo tengo ruteado, es necesario que esté ruteado para poder hacer este tipo de situaciones. Bueno, accedo a su usuario. Y analizamos la lista de usuarios. Lo que aquí nos viene interesando es esto. Estos son puntos de montaje que hace el sistema. Propiamente, el MMS es todo lo que tenga o relación con los procesos en Android. Caché, todo lo que se va almacenando en la caché. Es impresionante porque hay imágenes forenses que he sacado de sistemas Android, que la caché la almacena hasta por 300 megas. Entonces, imagínense la cantidad de información que se puede llegar a almacenar ahí y nosotros ni en cuenta. De ahí es el MMC User Data. En User Data se encuentra toda la información que tenga que ver con las aplicaciones instaladas por el usuario. Aquí en System es donde se encuentran los ficheros que hacen que el sistema trabaje. ... Ok. Esta es otra imagen de los puntos de montaje. Pero esta es de un sistema Android, Jingle Brain. Si se dan cuenta, aquí nos marca el tipo de fichero, perdón, el tipo de sistema de archivos que está usando. Aquí está el ya FFS2. Y es igual, no cambió en nada la estructura. Solamente fue el cambio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sd, estoy igual dentro de lo que es la shell de Android, dentro de la sd a donde lo mandé a guardar ya aparece aquí el archivo, el archivo que está creando, el caché punto dd. Esta va a ser nuestra imagen forense que tenemos que exportar a un ambiente controlado. Para analizarlo vamos a sacar lo que viene siendo, se puede sacar lo que son las contraseñas que se encuentran en la caché, cookies, secciones abiertas, para después precompilarlas y obtener acceso ya sea al Facebook, al Twitter, al escape. Vamos a ver si ya terminó. Este es el mensaje que les va a salir después de haber creado su imagen forense. Aquí en este caso, en lo que viene siendo una imagen que se realizó en un celular con Jingle Red, vemos que al momento de hacer búsquedas por medio de strings, podemos obtener lo que son fotografías. O indicar por medio de comandos, indicar que nos saque todo lo que tenga que ver con .jpg, .mp4, .mp3, de esta manera. Al analizar las carpetas contenidas dentro de la imagen de lo que viene siendo el user data de aquel celular, realizamos un ejemplo de una búsqueda simple, indicando estos tres números. Estos tres números vienen siendo en la alada de un número celular. Metiendo este comando, nos arroja esto. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Vamos a esperar a que haga la búsqueda de los strings. Simplemente buscar todas las coincidencias que tengan que ver con el nombre, con este nombre. Pueden hacer búsquedas de números de teléfonos y celular, incluso hasta palabras. O si más o menos saben, el tipo de contraseña que usa la persona. Tal vez si hace la combinación de México 666, pero tenemos la palabra México. Simplemente lo buscamos y nos va a enlistar todas las coincidencias que tengan que ver con ese string. No necesitamos ni siquiera ni buscarle mucho. A simple vista ahí se ve. ¿Alguien lo logra percibir? ¿Algo raro? ¿Saben programar en Java, PHP? ¿Quién sabe programar Java o PHP? ¿No? Bueno. Hemos detectado que esta hotelería manda peticiones usando una programación, una combinación entre, bueno, obviamente, Java y PHP. Este ID de sesión, si nosotros lo compilamos y lo metemos, metemos esta información a otro dispositivo que cuente con el programa de banca electrónica, ya tenemos el acceso a hacer los movimientos. ¿Ven lo peligroso que puede llegar a ser? Para esto nos sirve la informática forense. No nada más es para recuperar información, sino también para auditar la seguridad de las aplicaciones que estamos instalando en nuestros dispositivos. Vemos que está vinculado a este número telefónico. Y bueno, podemos seguir sacando más y más información, hasta llenarnos de ella. Pero bueno, realmente ya está, ya lo hemos visto, con esta información el alcance que puede llegar a tener. También, si queremos seguir haciendo búsquedas de strings. Vamos a ver qué coincidencia se encuentra al momento de pasarle el string SMS. Okay. O yo cargarme la botana. Si. ¿O usted o usted? Para lo devuelvo. Pero si, si. ¿Tengo que cargarme la botana si quiero poner? ¿Para lo devuelvo? ¿Para lo devuelvo? ¿Para lo devuelvo? 4,2,2. ¿Para lo devuelvo? Vemos aquí cómo Android está creando las bases de datos para el almacenamiento de los mensajes que van llegando. Porque eso también es muy importante. Recordemos que Android usa la base de datos SQLIT. También le podemos aplicar el análisis forense a lo que viene siendo el análisis de datos SQLIT. Y también se puede aplicar el análisis de datos de la base de datos. Vemos aquí a simple vista, sin abrir el dispositivo, que tiene instalado lo que viene siendo el programa de Facebook. Tiene un mensajero. Y bueno, podemos seguir y seguir indagando. Esto de la informática forense es realmente muy meticuloso. Tenemos que ir paso a paso. Esto lo voy haciendo rápido. Pero les estoy dando una idea de cómo tienen que llevar a cabo este análisis forense. Y bueno, aquí también haciendo búsqueda de strings, nos hemos precatado cuál es la cuenta vinculada con este celular. Recuerden que tenemos que vincular a Android con el correo electrónico de Gmail. ¿Qué aplicaciones están interactuando con este correo electrónico? Bueno. Ya obtuvimos. Les voy a mostrar. Con el comando logcat vamos a almacenar todos los logs que va generando el sistema operativo Android. Ya saben, nos situamos en la shell de Android. Voy a correr para que vean. Todos estos son los logs que va generando o que genera Android. Lo único que hay que hacer es pasarlo a un archivo, a un TXT, igual con búsqueda de strings. Ir viendo cuáles han sido las interacciones. En qué momento se prendió el GPS. En qué momento se prendió un Bluetooth. Con quién se conectó. Con quién se está vinculando. A qué red inalámbrica se está conectando. Y bueno, esto nos sirve también para lo que les comentaba. La línea del tiempo. Realmente he encontrado dispositivos Android que tienen un montón de logs. Prácticamente, casi... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Querida, que se diga,раж, ya que no es un Purworn y la La lista de contactos y algunas otras cosas más. Recuerden que estoy trabajando en la distribución de Santacum. Simplemente ya teniendo activo el dispositivo dentro de mi máquina virtual en este caso, procedemos a ejecutar lo que es AFLogical y automáticamente mediante comandos ADB nos va a instalar este punto APK. Nos va a decir que lo instaló en la SDK y la información que va a obtener nos la va a mandar mediante pool, nos la va a mandar aquí a la raíz. Y ahí ya ha hecho la extracción de este tipo de información. Aquí está. Nos crea este directorio. Accedemos a él. Nos da la fecha de creación. Y bueno, tenemos aquí, no sé, bueno, no se ha logrado. Ahí está. Vemos que nos ha creado seis archivos. Aquí son los logs de llamadas. Los números de los contactos telefónicos. Toda la información acerca del dispositivo. Estos son los mensajes multimedia. Y lo que vienen siendo los mensajes de texto. Vamos a ver los logs de llamada. Gracias. Perdón, es que ya los, le hicimos modificaciones. Pero bueno. En este caso, los mensajes de texto, ahí están igual, siguiendo la misma directriz. Y lo que viene referente a la info. Esta es toda la información referente a lo que es el dispositivo. Nos da la marca. Gracias. 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 ¿Saben lo que son los metadatos? Bueno, los metadatos es información que nos va a indicar, por ejemplo, una fotografía. A qué hora fue tomada, con qué cámara fotográfica fue tomada. O incluso, como en los iPhones, más adelante lo vamos a ver, una imagen. En donde le extrajimos las coordenadas, desde dónde se había tomado esa foto. Y lo posicionamos simplemente en el mapa de Google. Recuerden que para obtener la información de lo que viene siendo las coordenadas de alguna fotografía. Para empezar, tiene que estar activo el GPS en el dispositivo. Para empezar. Y por siguiente, haberle asignado los permisos necesarios para que el dispositivo deje ese tipo de huellas. Eso como usuario, lo que les acabo de decir, se los digo como usuario, no como analista. Para que tengan cuidado. No vayan a activar el GPS y lo vinculen con sus cuentas de Facebook, la fotográfica. Porque personas con ese tipo de conocimientos y con un poco de maldad, pueden lograr muchas cosas. Bueno, aquí era lo que les mencionaba. Se analizó esta fotografía. Se usó el programa de Exit Tool. Exit Tool, se encuentra dentro de lo que viene siendo Backtrack, o ahorita lo que es Cali. Los metadatos, viene siendo, que es el tipo de archivo, un JPG. Se tomó de un dispositivo Samsung. Pero, más abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para trabajar con una y no echar a perder la original, vamos a trabajar con la copia de la copia. De esta manera ya estamos cuidando la información que se extrae. Lo que viene siendo la cadena de custodia. En cuanto a lo que viene siendo un proceso legal, con el tener el MD5 original de la imagen obtenida, desde un principio, ya es totalmente legal. Sin importar que hayamos ocupado un software propietario. ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? ¿Qué es lo que viene siendo la cadena de custodia? Buenas tardes. Mi duda es, ¿tu especialización es sobre dispositivos Android o es por ser el dispositivo más fácil de poder investigar? Bueno, en este caso, yo me especializo o me fui más por lo que viene siendo Android, pero también se puede obtener información de un iOS, de un iPhone y de un Windows Phone. Ahorita estoy trabajando en lo que viene siendo dispositivos Windows Phone para poder obtener lo que es este tipo de información. Los pasos son exactamente iguales. Nada más cambian ciertas librerías, cierto software. En este caso, BlackBerry, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? BlackBerry también es igual que iOS. Lleva la misma metodología. Pero también puedes hacerle el hacking ético. Sí, exactamente, el análisis forense. También existen otras técnicas que si no podemos meterle algún tipo de hack a lo que es el software, podemos abrir el dispositivo y sacar la memoria NAN y pasarla a lo que viene siendo otro dispositivo lector, como viene siendo los Raspberry, para poder analizar lo que tiene esta memoria. Entonces, pues no hay límites. Ok, gracias. Hola. ¿Existen técnicas también para borrar, por ejemplo, lo que son los logs y todo eso? Y en caso de que sí, como analizadores, ¿qué se tiene que hacer si necesitáramos recuperar esa información, pero que alguien más ya borró así de plano? ¿Qué se haría? Sí, mira, existe lo que viene siendo el formateo a bajo nivel. Este formateo lo que hace es sobre escribir con unos y ceros. Pero también se puede regresar. Recuerden que hay sectores de la memoria que no se sobre escriben de tal modo. Simplemente es buscar y analizar esos sectores para ver qué información. Como el mensaje que habíamos recuperado, que lo recuperamos, pero había sido un 80, 90% y había tenido meses. Ya son técnicas especiales. Ya búsquedas de strings un poco más cerradas. Bueno, es así como lo podemos recuperar. Hay técnicas antiforencia. Lo que hacen las técnicas antiforencia es hacerle o complicarle más el trabajo al investigador. Pero sí, es posible llegar a evadir esto. Hola, mi pregunta es algo similar. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, mi terminal, pero flasheé una nueva ROM? Y ya ves que cuando tú flasheas nueva ROM, lógicamente le aplicas los WIP. ¿Qué pasa en esa situación? Es similar a como si tú agarraras tu PC y le reinstalaras el sistema operativo. Puedes llegar a recuperar esa información. ¿Aún así que ya se hayan aplicado los WIP y todo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Mira, atrás. ¿No hay herramientas para wipear la información de tu celular Android? Sí hay herramientas. Pero, mira, se puede llegar a burlar este tipo de, o borrar al 100%. Pero recuerden que como un lema en la seguridad informática, nada es seguro. Entonces, puedes ocupar las que hayan totalmente comerciales. Simplemente buscar en Google cualquier herramienta. Y lo vamos a encontrar. Y le vamos a hacer difícil la tarea al investigador. Pero ya no podrías verla, ¿no? Si sobreescribes toda la información, ya no podrías verla. Parte de ella. Parte de ella. No al 100%. Pero sí se puede llegar a recuperar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpa. ¿Una página o forma para estar informado de lo que viene siendo cómo botear los tipos de Android para estar bien informado en cuanto a los modelos? Pues, mira, realmente no te puedo decir una página en específico. Porque, pues, existen muchas, ¿no? Entonces, ya simplemente es cuestión de buscar, ¿no? Pues, no sé, mira, yo en lo particular sale una nueva versión de Android. Y lo que hago es irme derechito a... Googlealo. Pues, sí. Googleando. Así. O simplemente a ciegas, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar mucho a ciegas. Sale a la prueba y el error, a la prueba y el error y hasta encontrarlo. Sí, es parte de estar manteniendo actualizados. Estar investigando. No te llega así como que a las manos. Entonces, hay que estarle buscando, y luego, te echaste un celular, bueno, compra... Sí, a mí me pasó algo muy muy divertido. Porque yo estaba muy confiado de que cuando salió la versión 4 de Android, no iba a cambiar el sistema de archivos. Entonces, al momento de llegar a mis manos un celular con el sistema de archivos X4, dije, oye, me acabas de cambiar casi todo, ¿no? Entonces, era volver a empezar, a volver a indagar cómo hacerlo. Y no había documentación en Internet. ¿Cuánto te tardaste más o menos para actualizarte en lo que viene siendo ese tipo de Android? Bueno, con ganas, alrededor de 15, 20 días. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a la charla. Y los invito a tomar la certificación en seguridad informática. Gracias. 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 Gracias.